A fin de incentivar el cuidado del medio ambiente y generar conciencia en las autoridades para promover la construcción de ciclovías, se llevó a cabo la primera bicicleteada denominada Pedalea por el Cambio en Nuestra Ciudad. Pedalea por el Cambio en Nuestra Ciudad. Pedalea por el Centro de Investigación Ambiental, quienes buscan incentivar el uso de la bicicleta como medio de transporte. En esta primera actividad de esta naturaleza participaron más de un centenar de jóvenes y niños ciclistas que recorrieron las diferentes calles de nuestra ciudad y del Distrito de Independencia. Bueno, acá estamos dentro del evento de Pedalea por el Cambio. Es un evento que está concientizando a los señores conductores a que ellos deben de respetar a los ciclistas a los que nos movilizamos en las bicicletas. Además de eso, estamos pidiendo a ambos municipios a que consideren ya dentro de sus presupuestos para los años venideros que pongan los estacionamientos de bicicleta, así mismo como las ciclovías, que es muy importante, y a raíz de eso hay ciertos accidentes o la gente tiene miedo de movilizarse, sobre todo todo este grupo, tiene miedo de movilizarse dentro de las calles de Huaraz por falta de esto. Y por historia en los países o en las ciudades donde hay ciclovías, mejora la salud de la gente, las condiciones físicas de la gente y sobre todo el tránsito es más fluido. Beto Pinto, presidente de la Asociación de Guías de Montaña, informó que viene promoviendo Pedalea por el Cambio para pedir a las autoridades municipales de Huaraz e Independencia la necesidad de construir ciclovías que permiten el uso de la bicicleta para el transporte diario. Entonces, por eso que nosotros, por tener esta responsabilidad social y por ser moradores de acá de la Cordillera Blanca como guías de montaña, hemos tenido esta iniciativa como la Asociación Nacional de Guías de Montaña y regional de hacer esta concientización ya está pedaleada para que la municipalidad tome en cuenta y también de paso estamos muy agradecidos con el apoyo que hemos recibido de los señores regidores de la municipalidad de Huaraz y como de Independencia.